No quieres hablar, niña de galla de llorar Por aquel que ayer no te supo morar No eres más que ser idiota, mira que el tiempo se agota Pensar a disfrutar de vida, yo quiero verte bailar Aprovecha en la surla, y ahora nadie te controla Yo quiero bailar contigo mientras se pasan las horas ¡Gracias por ver el video!